Un conector utilizando la Ruta 2 San Isidro del General Buenos Aires. Una visión al 2050 es ser un centro de conocimiento para la región Brunca, para diversificar las economías altamente agrícolas y mejorar las condiciones en las áreas rezagadas. Además, pretende generar amplios vínculos logísticos y de conocimiento conectado de la Costa Pacífica y el Valle del General, además de Cotobrus. Las apuestas estratégicas para lograr la transición hacia una economía descentralizada, digitalizada y descentralizada son la agricultura regenerativa, la biotecnología verde-azul, fármacos naturales y la energía renovable, específicamente eólica y solar. Para la materialización del polo se proponen 16 acciones de aquí al 2050, que totalizan una inversión de 3,178.4 millones de dólares a ese año, en las cinco dimensiones clave que son el desarrollo económico, inclusión social, capital humano, capital natural e infraestructura y conectividad. ¡Gracias! ¡Gracias!